Hola, buenas, buenos amigos, ¿cómo estamos? Saludando a mis suscriptores, que Dios bendiga a cada uno por nombre. Ahorita venimos a visitar a un joven que está en silla de ruedas y los mandó una suscriptora, Ana Marixa Hernández, a que le trajéramos una bolsita de víveres. Así es que somos venidos, vamos a pasar adelante, acompáñenos. Vamos a ver primero las calles de este lugar. Miren, Carlos Luis. Ahorita vamos a ver, miren cómo se ve. Estamos a orillas del asfalto. Como se ve todo acá. Estábamos entrando. Buenas, permiso. Buenas tardes. Vamos a parar cuatro días de muerte, a los cinco y despertando. Aquí está el joven. Ahí está el jovencito. Así es. Aquí es su esposa, Ana. Así es. Venimos nuevamente a ver acá al jovencito. Sí, es mi sobrino. Sí, es su sobrino. Sí, es su sobrino. Ah, de qué. Sí, pues, también la madre fue, se juega. Sí. Él es su sobrino. Aquí está el tío, ¿eh? ¿Usted es el tío, entonces? Sí, yo. Sí, yo. Ah, después, los encontramos aquí con él. ¿Con el tío? Sí. ¿Y el joven? Pues, ¿el joven? ¿El joven? ¿Cabrera? Pues, cabrera. Cabrera. Está pegado, ¿verdad? Sí, pobre. Sí. Es la mamá. Sí. O sea, que ella es hermana, Ana. Ah, era. El abuelo de él era mi hermano. Ah, ya. El abuelo de él era hermano suyo. Sí, así es. Sí, ya era el esposo de ella. Era hermano de él, dice. Ya en los siglos de ella, son los siglos de él. ¿Pero creer que ella era su cuñada suya, era? Cuñada. Es cuñada. Pero ya murió el esposo de él. Sí, es que se muere sube, decía. ¿Sumbre? Yo era porque ella, pongo el tiempo a mi hermano, que en el tiempo ganamos poco. Sí. Y poquita la rica, ella. ¿No? A mí, que trabajé, cincuenta, vecho años. ¿Cuántos, mamá? Mil, siete. Los mercados. Bueno. Hablamos de ella, hermano. Si promete, hay un corredorcito de aquí. O que con el aire, yo como la suelta al agua, ¿sí puedes? Sí, puedes, hermano. Sí. Desde aquí, hermano. Ah, ¿sabes qué? Para hacerle un corredorcito y tiene mucho de lemoja para adentro. Mucha de lemoja. Todavía lo mantiene ella. Sí, sí. Sí, es para que pasemos a favor. Estamos nuevamente con... ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? De nuevo, yo poco a poco. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Se nos ha olvidado? Erick Orlando Cabrera. Erick Orlando Cabrera. Ah, por eso es que la muchacha dijo vamos allá a visitar. A ver al niño. ¿Qué es lo niño? ¿Y es que sí juega? ¿Qué es este señor? Ay, hermano. ¿Y cómo ha estado Erick? ¿Descansando, hijo? ¿Descansando? Ajá. Ah, qué bueno. ¿Echándole un uñito, pues? Echándole un uñito, dice. Pobrecito. ¿Le gusta dormir? Ana Maríx Hernández te manda este... 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 este poquito de víveres, mira. Ajá, otra vez. Ajá. Ahí le manda... ella otra. De todo un guapo. Ajá, muy bien. Venimos a entregarle... Leche de todo. Ajá. Para que le hagan atol. Y viene una bolsita de leche. ¿Sí le gustan las sopas? Sí, sí. ¿Y el atol también le gustan? Ajá. Ahí vienen para que le hagan su comidita. Una cajeta de sucio. ¿No quieren cortar? No, sí. No quiero engordar, mamá. Ya no quieren cortar, dice. Si no, no lo van a querer, dice. Ajá. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. ¿Verdad que sí? Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. No, hombre, yo no, yo no, yo no conozco, carjeta. Ajá, 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 ajá. No lo conoces, no lo conoces. ¿No conoces a Aedra? No. Oye, cuñado, yo quiero decir, mira. Aedra, ¿verdad que no? Yo no conozco, carjeta. Ajá, es carreta, va. Carreta, le dice él. Ajá, es una foto a Edra. No, hombre. No, hombre. Eres mejor de la muchacha, va. No es una foto a la muchacha, va. El tío dice que es enamorado. Dice. Va, vaya, vaya. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. 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 Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. No sabía con cara a uno. No sabía con cara a uno. No mentira, no mentira. Son bromas. Son bromas. Es que tu tío lo que quiere es que estés feliz. Y que te vea. Así es. Me imagino que debe estar feliz por la bendición que le enviaron hoy. Ajá. Que no se olvidaron de él. Siempre se recuerdan de él. Sí. Sí. Pues ahí gracias a Ana Marix Hernández. Sí, así es. Como pueden ver, como les dijimos la vez pasada, que nosotros estamos mostrando a la gente que en verdad necesita. Y como pueden ver, amigos suscriptores, como pueden ver ustedes, él es un niño especial, se puede decir. Está solo con su mamá. Y la verdad que la mamá es madre soltera. Se le murió su esposa. ¿Cuántos años dicen? ¿Cuántos? Veinticuatro años. Dicen que tiene su esposa. Entonces, solo ella ha luchado con el nene. Sí. Y como pueden ver, pues, sí necesitaba. Estaba diciendo al tío del nene que... Del tío aquí presente. Ajá, del tío aquí está. Entonces, que se le mete el agua allí cuando llueve por todo eso. Como ella no tiene esposo ni nada. Solo él con ella. Solo ustedes dos son, ¿verdad? Ah, solo ellos dos. Ah, solo ellos dos. Entonces, él como pueden ver, no puede valerse. Por lo menos allí, el corredorcito, eh. Para no mojarse. Porque ese es el cuarto de ellos. ¿Ustedes que ahí es cocina? Sí, la cocina. Podemos ver ahí. Sí. Me da permiso de ver. Vamos a... Con permiso. A ver cómo vive ahí. Sí. Se mete el agua cuando está lleno. Ah. Ah. Sí. Sí. Mira cómo está ahí, como una ventanita, como... Ah, sí. Sí, es que está rota la lámina. Como ya se miran bien. Ya están bien, viejitas. Sí, ahí cocina ella. Sí, ahí cocina ella. Sí, ahí cocina. Aquí cocina. Aquí tiene su folletoncito, miren. Este folleton, como que si es de... Como que si es de... Una cama. Ah, una camita de esas de metal, la llenada. Miren. Miren qué idea. Una cama de lata. Y aquí se le mete el agua a ella. Si alguien tiene buen corazón, ¿verdad? Alguno de los superiores. Escritores, ¿verdad? Que miren cómo vive ella. Y ella es una madre soltera. Que no tiene... Que nadie le ayuda, pues. O sea, ella tiene su hijo, pero es especial. No puede valerse por sí mismo. Y ella es una señora grande. Entonces, nosotros les agradecemos mucho, ¿verdad? De... De corazón le agradecemos. A alguien que le toque el corazón. Nosotros lo podemos hacer que gane. Como es el bol. O pues sí, este... Para hacerle su... Su caída de agua para allá, como dicen. Que se le cueve. Que ya está bien ahumada. Mira, mira. Cuento allá. Muy chiquita la lámina para allá. Allá. Muy chiquita la lámina para allá. Se le mete el agua por esos... Por esos... Por esos vacillos, ¿ve? Se le azota el agua. Ah. Sí. Por eso. Pero ahorita que... Que tormentas que ha habido. Todas las tardes ha estado lloviendo. Así es. Y con aire. Miren su ventanita que tiene. Porque lamentas laje el airecito aquí. Ajá. Porque también hacía un gran calor. Ahí solo le... Le hicieron la ventana así. Le quebraron. Ajá. Como ella hacía. Yo me imagino que a la señora verdad le cuesta. Porque yo la miro casi la situación de mi mamá. Ella dice. No tiene esposo. Sí. Ella tiene esposo. La verdad. Ah. Sí. Así cuesta. Sí. Ha de costar mucho. Vivido a la orilla de calle. Miren. Del asfalto. Hermitazo de carros. Escuché. No. 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 Ana Marisa Hernández le mandó. ¿Qué digo? No puedo decir más. No puedo decir más. Gracias a ellos. Gracias a ellos. Gracias a la señora que yo lo vendía. Pues ahí le agradecemos mucho a Ana Marisa Hernández por acordarse siempre del joven acá presente. Que Dios me la bendiga y la guarde donde quiera que ella se encuentre. Y esperando en Dios que Dios siga tocando corazones para que puedan ayudar acá al joven, ¿verdad? Que lo necesita y su mamá. Así es. Pueden ver que él sí lo necesita. Y personas así, sí. Estamos viendo a nosotros. Y esperando en Dios, vea que Dios... Abre una puerta. Esperando en Dios, ¿verdad? Que Diosito lindo toque esos corazones, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que Dios toque esos corazones para ayudar a estas personas que sí lo necesitan. Sí, porque él no puede trabajar. Sí, no se pueden valer por sí mismos. Entonces, les pedimos de todo corazón, si alguien quiere ayudar, pues muy bienvenido será. Sí, que Dios me bendiga, doña Marisa, Ana Marisa. Que Dios le déjame muchas bendiciones sobre su vida. Y que siempre la cuida donde quiera que ande, porque ella siempre ha sido una buena persona. Sí, pues, ahí sí que ya ella ya ha colaborado, ¿verdad? Con muchas personas también, ha ayudado. Y, bueno, gracias a ella se pudo hacer posible venir a entregar esa ayuda, ¿verdad? Porque sí. Sí, como ella siempre, no es primera vez que ha ayudado. Ella le ha ayudado mucho, nos ha ayudado a nosotras especialmente y a las demás personas, ¿verdad? A ella le gusta compartir, ¿verdad? Lo que Dios le da, a ella le gusta compartirlo. Y eso es bueno porque Dios bendice más a esas personas. Dios. Sí, Diosito lindo no se queda con nada. No. Dice la palabra de Dios que si uno, un vasito, y un vasito de agua se le da a uno de mis hijos, no es más lo que él le da a uno. Entonces, gracias a Dios. Porque la verdad es que yo le doy gracias a Dios por tener una hermana tan buena, ¿verdad? Que le gusta compartir con los demás. Y Dios la bendiga. Don Juan se llama usted, ¿verdad? Sí. Don Juan es el tío de... ¿De el Cantojo? Sí. ¿De el Cantojo? Así es. Yo le voy a decir, ¿verdad? Teatro. ¿Ya lo vas a ver? Ya lo vas a ver. Cuál va, mira. El tío. El tío. ¿Cómo le gusta? Me gusta molestar. Me gusta molestar. Me gusta molestar. Lo que pasa es que le gusta que usted esté sonriente. Estoy contento. Ajá, ¿no le gusta ver los tristes? Sí. Hay gente que me pongo como la mamá. No sé por qué. O sea, que él vea que se pone triste usted. Sí. Pero ahí está el tío que lo viene a animar. Y como pueden ver también, si alguien, ¿verdad? Desea colaborar y para que se le pueda comprar una sillita que ya no le sirve, como le estaba diciendo la otra vez. Sí, me está mal. Que alguien... Sí, la vez pasada que venimos, así dijo él, que si alguien le podía colaborar con una sillita. Pero hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios que Dios va a tocar corazones. Así es. Sí, es que la cita ya no... Así es. Ya no quiere la sillita. No, ni la otra tiene la llanta. No, 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 no. Ah, qué bueno. No. Que sea algo, pero no hay un... Sí. Sí. Así es. Que sea algo. Sí, don Juan. Para empujar ya no está buena la silla. Ah, ya no está buena la silla, don Juan. Ya no. Ya no. Y usted estaba enfermo también, don Juan. Ah. Era un dos de agame. Sí, así dijo. Sí, así dijo. El cuarto día muerto. Así nos contó la arena. Sí, él estaba en el intensivo. Creo que estaba allá. Sí, don Juan. Al quinto día despecé, pero ya llorando. Es un milagro, Dios, usted. Mira, mi hijo me dijo que yo no iba a ver. No iba a hablar. No iba a caminar. Sí, me lo traba. Mira, gracias a Dios que estoy. Es que la última palabra la tiene Dios. Así es. Yo me confío en él. No, no. Y ahí le habían dicho que ella no... Que la brinda con grado. Sí. Ahí en pantalla yo grado. Una ventana, mirada, no. Me vive. Usted me está en intensivo. Ajá. En intensivo. 57.000 para dar por mi corazón. 57.000. Más de 60.000 con toda la medicina. 60.000, entonces. Sí. Más de 60.000. La vida sale cara, va. No sale nada. O sea, Dios fue el primero. Sí. Así es. Dios fue el primero. Sí, así dijo la brinda, que estaba bien grave. No fue Dios y mi hijo, calla. Sí, así es. Una muerta. Si me dio caliente, ahí muerta. Ahí termino. Así es. Terrible, va. Ay, Dios. Pero bendito sea Dios, que tú estás contándolos el cuento. Espera que dos veces le ha caído derrame, dijo. Ah. ¿Tres veces? ¿Tres veces más para nada? ¿Tres veces le ha caído derrame? Adán. Tres veces. Dios. Pero más fuerte, oeste útil. Es que acuerden el privado. Sí, pues. El primero fue para 0. Me vieron al Ligue de Guatemala, en el Centro 1. Ajá. Pero este sí, en sanatorios privados. Sí, pues. Sí, en sanatorios privados. Sí, sale caro. Ah, carísimo. Y solo por entrar le cobran a uno. Si no se muere a uno. Bueno, la voluntad de Dios que manda. Sí. Sí, la voluntad del Señor también. De ahí no. Es cierto. Hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios, que él es el dueño. Una enfermedad. Bueno, bien pegada, caiga. Sí, los saldrán. De ahí viene a uno de primera vez. Así es. Yo, Juan, este está llorando. Sí, pues. Al quinto día. De una muerte, sí, miren. No se sienta. No se sienta. Privado, güey. Así dicen que es una muerte, sí, no. Un montón de agileras acá. Agileras, eh. Y la parada, ¿sí? Sí, pues. Ay, no. Yo pensé que le iba a dar mi comida. Vamos a probarla. Su camino. Quiero ver el camino. Ya. Ajá, es que como solo los aros son ya. Son los aros son ya. Y como ven es que va a la iglesia, pues. Ah. Y va a la iglesia. Allí en el acantado se decía. Oye, ahí en el acantado. Sí. Sí, como pueden ver, él dice que va a la iglesia y... Ahí, la, su, quiera o no, su silla se le arruina, va. Sí. No, ahí está. Pero... Bueno, como les dije, yo quería. Ajá, ¿qué dijo que le diga? Diga. Como les dije, yo quería que ve, yo lo necesito. Ajá, ¿y tú necesitas una silla? Ajá, como les dijo que ven, que yo lo necesito. No hay verdad. Vale, entonces, como tú vas a la iglesia, pedirle al que está allá arriba, decirle, Señor, toca los corazones para que me regalen una misillita. Sí. Eso sí. Sí. Vaya. Entonces, usted pidele al Señor. Y le pide a Dios, ¿verdad? Y tanto menos, Dios va a tocar el corazón. Y le pidele al papá que está allá arriba, Señor, toca esos corazones para que los suscriptores me regalen una misillita. Y ahí va a ver que Dios lo va a oír. Sí. No hay. ¿Ya? Eso es cierto. Es cierto como tú lo que estás diciendo. Sí, va a ser. Sí, es cierto. Entonces, no hay que dudar en Dios. Uno siempre tiene que creer en Dios. Sí, es cierto. Toda la vida, porque mire, tarde a temprano nosotros somos de muerte. Tarde a temprano nos toca morir. Ajá. Allá está papá que lo pesca. Sí, de él. ¿Pues tú no le pedimos a él? No creo yo. ¿Vas a salir para donde vayan? Tú te dile adiós. ¿Viste? Y ahí vas a ver que de repente te vamos a sorprender. Vamos a entrar allí con la silla. ¿No te vas a poner feliz? Sí. Vas a decir gracias, Señor. Sí, porque puede ver que ahí nos están olvidando de él. Siempre se le está dando ahí seguimiento, ¿verdad? Y eso queremos nosotros seguir dándole seguimiento, ¿verdad? Para que le puedan venir las ayudas. Sí. No dudes que me debaste más de nada. Quiero no estar. Quiero no estar. Sí, pero ya te te alegra un ratito. Ajá. Porque imagínate vos solito ahí en tu silla y estás triste. Cambia el bien y te hace caricias o te hace así o... Bueno, con esto llegamos al final de este video. Así es. Esperando en Dios, ¿verdad? Que Dios siga tocando corazones. La verdad que hay familias que sí, en verdad, lo necesitan. Y hay familias que sí saben valorar las ayudas que les mandan, ¿verdad? Y eso es lo bueno, que las sepan aprovechar, que las cosas se las coman, que no se desperdicien, ¿verdad? Porque ya veo a la gente de por ahí también les cuesta, les cuesta trabajar y todo eso. Y ahorita donde quiera está la situación. La situación, la economía está donde quiera, está duro, dijo. Así es. Si ella se pone Dios feliz. Sí. Adiós. Adiós, bendiciones.